Destino Como antes fingías Amor de verdad Llegaste Buscando ternura Caricias y besos Con ganas de amar Y luego Siguiendo un capricho Cambiaste las mieles Por agua de mar Qué cruel destino Haberte hallado Por el camino De la traición Qué mala suerte De enamorarme De una de tantas Sin corazón Cariño Le llamas cariño A esta incompleta Historia de amor No mientas No engañas a nadie Tu voz no refleja La faz del dolor Ya vete Termina la farsa Ahora que puedo Ahora que puedo Te doy mi perdón Y un día Y un día De la traición De la traición Qué mala suerte De enamorarme De una de tantas Sin corazón No engañas a nadie 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 No engañas a nadie